Como soy presidente de Cáritas de Siria y tenemos un grupo de Cáritas que trabajan en toda Siria, casi tenemos casi 470 que trabajan con nosotros en la ayuda de todos los de la población. Después de Terremoto hicimos muchos reuniones con las Cáritas internacionales y Cáritas de todos los países y todos gracias a ellos nos ayudamos mucho en este momento. Ahora, como yo soy ahora en Roma, yo pido de todos los donantes y cada uno lo que puede nos ayudar. En estos momentos difíciles hay mucha gente que no tiene para comer. Hay mucha gente que no tiene para comprar remedio. Todo es caro. La vida ha cambiado mucho desde un año hasta ahora. Y también necesita una ayuda muy importante a los cristianos para que se queden en sus países. Hay muchos jóvenes que piden de quitar su país para encontrar una vida más digna. Por eso, vuestra ayuda, sea lo que sea, puede salvar una persona, puede salvar una familia y puede salvar cualquier persona que necesite. Y también, por eso, vuestra ayuda, por eso, por eso, que Dios te bendiga. Y Dios también da a ustedes la gratitud para estas donaciones. Uno, como dice el Evangelio, por 30, por 60 y por 100. Gracias y muchísimas gracias. Feliz Pascua a todos y que Dios te bendiga. Y la Virgen María y la Virgen María protege a todos, todos. Feliz Pascua a todos. Feliz Pascua a todos. Amén.